En la actualidad, las exigencias académicas en el Ecuador son demandantes. En un mundo tan competitivo como el de hoy, capacitarse continuamente es fundamental para encontrar el trabajo que deseas, de tal manera que te permitirá sobresalir entre miles de candidatos que están en tu misma situación. Y de repente equivale a hacer una pregunta para los estudiantes que están a punto de terminar su carrera o en efecto ya lo hicieron y desean actualizar sus conocimientos. ¿Creen que es suficiente con terminar la universidad? Si tu respuesta fue afirmativa, estás equivocado. Hoy es necesario formarse permanentemente y en este contexto tener un diplomado puede ser una muy buena opción. Cursar programas de especialización y actualización profesional te abrirá puertas a diversas oportunidades laborales que contribuirán al desarrollo de tu carrera. Los diferentes beneficios de cursar un diplomado pueden ser que te otorga un gran valor al currículum y su contenido. Son estudios más rápidos que conllevan al conocimiento de un tema específico. La inversión no es muy elevada en comparación con otro tipo de estudios de posgrado. Flexibilidad en el estudio. Hay alta oferta de diplomados por parte de la universidad. Y se enfocan en la capacitación y entregan las herramientas y técnicas necesarias para ser aplicadas en la realidad laboral. Si bien los diplomados no son considerados como un estudio de educación formal e incluso pueden ser abordados por estudiantes que no hayan cursado un pregrado, este tipo de formación puede ayudar a tener herramientas para elegir un posgrado y en algunos casos servir para la homologación de materias de una especialización. En la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil actualmente se oferta el Diplomado de Gestión Pública para su segmento universitario. Este programa se orienta a entregar herramientas teóricas y metodológicas que permitan formar agentes de cambio que se desempeñen de manera efectiva bajo un enfoque estratégico en cualquier organización, institución o entidad pública, siendo capaces de visualizar mediante la incorporación de habilidades analíticas la necesidad de liderar los distintos procesos de gestión o cambio organizacional. El objetivo principal de este diplomado se basa en entregar a líderes de todas las áreas a través de un enfoque teórico práctico, herramientas de gestión que les permitan comprender, analizar e intervenir el complejo escenario de modernización y reformas que vive el sector público. A su vez, podrá reconocer aquellos factores que están incidiendo en la gestión pública para, desde una perspectiva multidisciplinaria, movilizar sus propias capacidades de forma eficiente, oportuna, transparente e innovadora, diseñando e implementando acciones, intervenciones y políticas públicas que orienten a la gestión hacia el logro de los objetivos propuestos para el periodo. Amigos y amigas en todo el país, bienvenidos a una nueva emisión de Mesa de Análisis de Educación. Soy Roberto Briones Jiménez, este es su programa, todas las semanas lo presentamos desde la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, el campus, y hoy estamos para presentarles, así mismo, repito, un proyecto innovador que tiene la Católica, un tema muy interesante a propósito de la necesidad de ofrecer oportunidades académicas que amplíen el conocimiento y brinden nuevas oportunidades a todos los ecuatorianos. En este sentido, se prepara para fines del presente mes el diplomado en gestión pública que está abierto para las personas que con el perfil requerido puedan acceder a estos conocimientos tan importantes para una sociedad de hoy. Para explicarnos un poco la parte académica, he invitado a mi amigo Gaitán Villavicencio, sociólogo urbano, facilitador en este diplomado, apoyo notable y una persona a la que yo valoro. Nunca te lo he dicho en televisión, Gaitán, admiro mucho tu trabajo, tu trayectoria, y pues es un lujo que estés acá. Gracias por venir. Muy amable. Bueno, ¿cómo está la actividad sociológica? Cuéntame, ¿cómo va tu actividad? Mira, yo creo que es importante resaltar que en este momento, con la situación que pasa el país, ya de una recesión que cada vez se acrecienta, la caída del precio del petróleo y todo, ¿no? Uno de los elementos afectados van a ser lo que se denominan los gobiernos subnacionales o que otros lo llaman los GAT, los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, estamos hablando en particular de las prefecturas, de los municipios y de las juntas parroquiales rurales. Entonces, yo quiero al respecto, ¿no? Un poco exhortar, ¿no? Que uno de los problemas graves por los que atraviesan el talento humano que va a apoyar o a coayuvar en estos regímenes subnacionales es de que se deben preparar más, se deben actualizar, particularmente cuando encontramos que hay 24 prefecturas, 221 municipios, ¿ya? y alrededor de 860 juntas parroquiales rurales. Entonces, realmente hay una gran masa crítica que hay necesidad, ¿no? De apoyar en su formación, en su capacitación y en su actualización. Y eso es lo que estamos presentando hoy día, ¿no? Aquí en este programa que tú acertadamente diriges en donde queremos proponer, ¿no? Un programa, ¿no? De estudio ya flexible para que los funcionarios, sean estos funcionarios de elección o sean estos funcionarios de carrera, puedan acceder a estos cursos, ¿ya? Y no tanto como curso, sino que puedan acceder a este diplomado que le ofrece la católica para su actualización. Mira, lo has dejado clarísimo. Gracias. Porque cuando, mientras tú hablabas de este ordenamiento territorial que a propósito legalmente todavía no está totalmente, digamos, implementado, ¿verdad? No, esto no, falta todavía. Falta todavía, ¿no? Sí, falta. Porque debió haberse hecho algo ya en estos años si no se ha logrado. Es decir, te das cuenta, faltan particularmente de eso que está en la Constitución del 2008 y que está recogido también en el Cotac, eso que se denominan las regiones y los distritos metropolitanos. Por ejemplo, en eso sería muy importante, sí, desde la academia. Por ejemplo, hacemos una exhortación para que en el caso aquí de Guayaquil, Guayaquil, o sea, Guayaquil tiene alrededor de ella, tiene siete conurbaciones. Es decir, va a ocupar territorios en su trama urbana que pertenece a seis municipios. A seis municipios. Y lamentablemente no hay una coordinación entre ellos. Sí. Lo que tú me estás diciendo ahora, créeme lo que me ha dejado impactado, por una razón. Inmediatamente lo asocíe a lo que ocurrió con el tema de la educación cuando se dividió la anterior dirección provincial de educación en distritos. Correcto. Y hice una relación, no sé por qué mi cerebro relacionó en ese momento, porque para nosotros como educadores Gaitán fue, o ha sido, terrible ver funcionarios que fueron improvisados para estar en ciertos distritos, en todos los distritos, porque no habían pensado en esto como lo que está haciendo la católica ahora, y en este caso con tu asesoría, está haciendo pensar en que pronto se va a venir ese ordenamiento y que si no hacemos algo, preparamos a ese talento, nos va a coger desprovisto. Así es. Mira, yo creo que en este momento, con eso que por un lado un lunático como el presidente Trump lo quiere negar, que es la globalización, que es una cosa que está fuera de nuestras cabezas, en la dinámica social mundial, está conllevando a que hay necesidad de insertarse desde lo local también. Entonces muchos autores ya están hablando de lo local, de la relación que tiene que ver desde lo local para insertarse en la globalización y de la globalización también para aprovechar lo local. La presencia de este presidente nuevo en Estados Unidos, ¿es como un retroceso? En cierto sentido, sí. Sí, porque es un fenómeno con natural, ¿no verdad? O sea, ha ocurrido porque ha ocurrido y tú no puedes tomar una decisión contra la globalización. Eso pasa y se da en todos los ámbitos. Claro, fíjate, ya te das cuenta, es lo que se denomina actualmente una manifestación de cortes sistémicos y que lamentablemente ciertas mentalidades retrógradas como la de este personaje no logran comprender. Y obviamente hay un retroceso porque hay una suerte de volver a un populismo ofreciendo, por ejemplo, garantizar empleo y si no te cargo la factura a término o no de los aranceles, si no te traes las inversiones que tienes en México y las inviertes acá. Entonces vamos a ver si los productos norteamericanos, si es que no hay un subsidio federal, si van a tener los niveles de competitividad frente a sus otros congéneres. Amigos y amigas, lo que va a preparar al talento humano ecuatoriano para enfrentar todos los desafíos que tenemos y que tendremos siempre será su preparación, su formación, su capacitación. La educación de tercer nivel funciona. Para este tipo de capacitación, que tiene más de 130, 140 horas de capacitación, funciona si usted tiene presencia de tercer nivel. No necesariamente título de tercer nivel, pero sí que esté en una universidad o que haya estado en una universidad haciendo su tercer nivel. Usted llama a los teléfonos que le voy a mencionar ahora mismo. Llama a los teléfonos de nuestra universidad, 220-6950, la extensión 2940, educacióncontinua, arroba cu.uccg.edu.es, donde nuestras queridas amigas Viviana Ponce y Mónica, o ustedes quieren hablar con la directora, también podrían hablar con María Eloisa, con la directora, la doctora María Eloisa Velázquez, o con Viviana Ponce, que es la persona encargada, y va a tener usted la información inmediatamente de este diplomado interesantísimo. Sea que esté fuera de la ciudad o dentro de Guayaquil, o fuera de Guayaquil, usted puede tener acceso a este diplomado con los horarios más cómodos, es más, puede tomar por módulos también. Vamos a suponer que a usted le interese hablar de gestión por resultados, o de formulación y gestión de proyectos, que es algo tan interesante, a mí me parece interesantísimo, todo interesante, antecedentes y gestión pública. Si usted quiere tomar por módulos, lo puede hacer, y si no, todo el diplomado bajo la dirección de estas personas. Entonces, ya contigo es una garantía, Betán. Y ni se diga que está también María Eloisa, Ernesto Velázquez, y están algunos otros capacitadores de alto nivel. Tú no sabes algo que yo siempre digo, Betán, y lo voy a decir públicamente, cuando yo comencé mi carrera como capacitador, uno de los modelos que tuve siempre fue el tuyo, porque acuérdate que esa primera capacitación que me tocó hacer, la hice contigo, con Eva García Favre, Beatriz Subía de Plaza, y aprendí mucho de ustedes, entonces, para mí siempre es un gusto. ¿Cuándo se inicia esto? Me decían que ahora a fines de este mes, ¿no? No, para mayo. Para mayo. Entonces, tenemos tiempo. Yo creo que van a haber algunos de estos cursos, sí. Me parece que sí, porque el interés es múltiple, porque hay más de 800 juntas parroquiales, hay cantidad de prefecturas y de municipios que requieren. 221 municipios. Imagínate, 221, y a veces el talento humano que reclutamos para esos municipios es, venga usted, haga un concurso de méritos, pero no está formado para esto, ¿no? Dime algo, ¿cómo serían los sistemas de evaluación de estos diplomados? Mira, allí nosotros ya en otras experiencias que hemos tenido, por ejemplo, en asociación con la AME, curso para, también un diplomado para alcaldes y funcionarios de elección popular, particularmente concejales. O sea, lo que se ha hecho es, la primera cosa, ¿no? Todo el manejo, asistencia obligatoria, porque así hay que meterse dentro de la normatividad del Cenecit, particularmente por ser de cuarto nivel, ¿no? Correcto, ¿tiene que haber asistencia obligatoria? Asistencia obligatoria con control, ¿ya? La segunda, ¿no? Es decir, va a ser, ¿no?, tanto se va a evaluar la parte presencial, como también va a haber un manejo online, ¿ya? A través de redes, para consulta, para reuniones, ¿ya?, para debates. Entonces, ese es un segundo elemento, ¿no? Tercero, ¿no?, con controles de lectura, tanto de lecturas obligatorias como de lecturas facultativas, ¿ya? El cuarto, ¿no?, todo el trabajo en aula. Entonces, ¿por qué? Particularmente, por ejemplo, en lo que hemos tenido, que ha sido gente ya con experiencia, que está inserto dentro de estos gobiernos subnacionales, se lo ha hecho a partir de sus experiencias. Es decir, no se cree que hay que comenzar de cero, sino que hay que rescatar sus saberes, y hay que potenciarlos, y si tú quieres, tecnificarlos. Entonces, en ese sentido, se los lleva, ¿no?, hasta que haya una suerte de un diálogo de saberes. Fíjate que empleo el término diálogo, ¿no? No es una controversia, sino es un diálogo de saberes. Y este, hablar de diálogo de saberes, es hablar de lo más moderno, de la investigación científica, ¿no?, porque lo que uno hace cuando investiga es un diálogo con los autores y sobre eso. Claro, aquí, por ejemplo, ellos tienen en la experiencia, o en otros términos, como diría el argot popular, ellos están montados sobre el potro. Nosotros, los instructores, somos teóricos, ¿ya?, somos académicos. Entonces, la cuestión es un poco cómo relacionar plenamente teoría con práctica. Y obviamente que de allí se vayan sacando una serie de conclusiones, una serie de recomendaciones, ¿ya? Y por último, obviamente, trabajar con manejos monográficos. Entonces, todo esto, ¿no?, constituye la nota académica. Es decir, creemos que así como hay que dar flexibilidad, también tiene que haber una exigencia académica. Y una producción, ¿no? Y una producción, que eso garantiza la calidad. Correcto. Muy bien, muy bien que están. Entonces, amigos y amigas, para ir cerrando nuestro programa, recuerden que este es un diplomado en formación de gestión pública. Yo creo que los primeros que deberían interesarse por esto serían los recientemente electos elegidos como asambleístas. Por ejemplo, ya se nos vienen elecciones municipales el próximo año. Esas personas que van a ser candidatos a concejales o a miembros de conjuntas parroquiales deberían ser diplomados como este para prepararse en lo que van a recibir. Y los que ya lo han hecho, igualmente, venir a certificarse. De manera que, con esa certificación, usted ya puede hablar de tener mejor servicios para sus conciudadanos en un futuro. Recuerde usted que el horario siempre es muy cómodo. Viernes, cuatro horas o tres horas, cuatro horas, dos veces al mes. Sábado y domingo. O sea que no lo va a distraer de sus labores habituales de lunes a viernes. Usted puede pagar con transferencia, con dinero en efectivo, con tarjeta de crédito. Puede tener descuentos. En fin, educacióncontinua.edu.es es el correo al que ustedes tienen que mandar sus preguntas y a los teléfonos 220-6950, extensión 2940, donde Viviana Ponce los va a atender. Entonces, qué importante que es esto. Se viene más, debe haber más capacitación todavía para ese talento humano, ¿no? Oye, y los que están actualmente en el gobierno también deberían, ¿no?, prepararse. Yo creo que eso ha habido un poco, ha sido la intención de la Asociación de Municipales de Ecuador. Nosotros desde aquí, ya como católica y con la Fundación Santiago de Guayaquil, se han hecho ya dos diplomados. En este rato, ya se está siguiendo el segundo módulo del segundo diplomado con el AME. Esto va a ser muy exitoso porque se nos vienen elecciones municipales y hay que preparar ese talento. Así es. Ya se demostró que los talentos de televisión son de la televisión. Acá tienen que ser talentos políticos. Talentos políticos y técnicos. Y técnicos. Gracias, Aetan, por haber venido. Muy amable. Siempre un gusto tenerte aquí. Muy amable, gracias. Amigos y amigas, con ustedes, pues siempre mi agradecimiento profundo a nombre de la Universidad Católica por seguirnos semana a semana. Compártanos sus comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico, mesa de análisis, arroba, uccrtv.com y síganos en nuestras páginas sociales que nos da mucho gusto poder contestarles. Estamos con ustedes en una próxima emisión de este programa. Hasta pronto, que tengan un muy feliz resto de semana. Gracias. 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 Gracias.